Ya que tenemos cohetes cerquita Vamos a aprovecharlo bien Bueno, por ahí Seguida Freeman Jajaja Fade, super fail ¿Dónde estás? Jajaja Oh, la caja Lo siento Me cago en todo No, maldición Quieto ahí Bien 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 No hay labdas Ay, lo siento Joder ¿Qué? 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 aunque creo que sí que habrá que atinarse a ver si guarda ahhh, plena ¡Ah, qué ha sido eso! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! 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 bueno, pasadito tranquilo pasadito tranquilo que alto estoy de ellos ah, creo que es una nave de las que hemos ido destruyendo a lo largo del juego bueno, se lo toman con calma no me acordaba de esto no puedo moverme no, es mío cañón gravitatorio ah, esto no podéis ver que ha hecho ahora con esto utilicen y analicen y vuestras armas no voy a llevar nada más vaya el doctor me gustaría decir que es una sorpresa agradable pero ni es una sorpresa ni seguro que está de acuerdo es agradable bueno, de ser algo soy pragmático un traje afectado hasta 200 y sube salud esto también nos hemos transformado o algo nuestro traje o nuestro arma ha hecho algo vuela, 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 vuela joder bueno, lo iremos dejando ya por aquí chicos seguiremos en la siguiente parte que estamos ya cerquita, cerquita del final diría yo así que un saludo a cuidarse